El concejal del Partido Socialista, Ramón Sotos, ha explicado algunos de los asuntos tratados en la Comisión de Movilidad, Infraestructuras y Obras Públicas, donde el PSOE recordó al equipo de gobierno la necesidad de retomar un estudio de 2011 sobre el riesgo de inundaciones en la ciudad y problemas de capacidad en flujos desbordados como el Canal de María Cristina o la Sierra de Chinchilla. Creemos sinceramente que es hora de abordar esta problemática y que sinceramente creemos que tiene soluciones no muy costosas económicamente como se plantea en este documento y que pasan fundamentalmente por hacer una zona de laminación y mejorar también las zonas de desagüe de esa laminación. Sotos insistió en la necesidad de fijar un calendario de actuaciones y programar las obras junto a las administraciones competentes, pero esta no fue la única propuesta socialista en la Comisión. El PSOE propuso la ampliación del carril bici hasta el camino de Valdeganga, distintos arreglos en rotondas y pasos de peatones, así como el apoyo social a la iniciativa europea que regula el límite de velocidad a 30 kilómetros hora en la ciudad. Que apoyemos como ciudad esa iniciativa ciudadana europea apostando desde el Ayuntamiento por esa recogida de firmas que están haciendo por diversas organizaciones para que a nivel de la Unión Europea se regule para todos los países de miembros, pero mientras tanto la ciudad de la gente puede dar paso en este sentido. Del mismo modo, Sotos confía que durante el mes de enero se convoque la Mesa de las Terrazas, debido a la proliferación de las mismas durante el invierno. Un plan de movilidad y un documento específico sobre las terrazas que podrán consultar a través de la página web del Ayuntamiento o bien a través del Grupo Municipal Socialista.